La Secretaría de Marina presentó a quien dijo, declaró ser Eduardo Costilla Sánchez el COS, actual líder del Cártel del Golfo, considerada la segunda organización criminal mexicana más fuerte por el gobierno federal. Hacía años que no se conocía una fotografía nueva del rostro del COS. Por años, esta fue la imagen que se conoció de uno de los líderes fundadores del Cártel del Golfo. El COS era protegido por una guardia de hombres armados que portaban uniformes similares a los de la Secretaría de Marina, quienes fueron detenidos a las 0 horas con 9 minutos del jueves 12 de septiembre en el poblado de Buenavista, Río Bravo, en Tamaulipas. Los detenidos confesaron ser la escolta de Eduardo Costilla Sánchez. Por la tarde del mismo jueves 12 de septiembre a las 18.15 horas, un operativo conformado por 30 elementos de Fuerzas Especiales de la Marina detuvo en la colonia Lomas de Rosales de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, al COS. Las fuerzas de élite de la Marina habían llegado a el COS luego de perseguir a hombres armados vestidos de civil que viajaban en un auto hasta que entraron al domicilio donde se encontraba el capo. El COS es señalado por la Secretaría de Marina Armada de México de encabezar por parte del Cártel del Golfo una serie de enfrentamientos con la finalidad de defender las rutas del narcotráfico y el territorio de Tamaulipas y Nuevo León, que les eran disputados por la organización criminal de Los Zetas. Sigiloso, el COS superó las divisiones internas y dirigía violentos enfrentamientos en Tamaulipas y Nuevo León contra sus antiguos aliados Los Zetas. Eduardo Costilla Sánchez cargaba consigo un lote de joyas entre las que había relojes de marcas Rolex, Montblanc y Breitling, de ediciones especiales, con incrustaciones de diamantes y baños de oro. Además de una pluma hecha con restos del Titanic y un reloj negro que aseguran elementos de marina, está hecho con fragmentos de un volcán. En el operativo sin un solo disparo fueron aseguradas también dos armas largas y cuatro pistolas. Dos de las pistolas tienen baños de oro blanco, una de ellas tiene la cacha dorada y con incrustaciones de diamante tiene inscrita la leyenda XX, como también era conocido el COS en el mundo criminal. Además fueron asegurados ocho chalecos antibalas, que fueron mandados a hacer especialmente por el cartel del Golfo. Alberto Torres, El Universal.